Bueno, le quiero agradecer a Damacia que nos visitó en el día de hoy. Vas a volver, obviamente, como siempre. ¡Bravo, Damacia! Lo dio todo. Cintia, vuelve la semana que viene. ¡Bravo! Gracias por venir, gracias por estar. Feliz. Acá le quiero agradecer a Seiko por mi reloj, como siempre. A las margaritas por los productos de belleza. Y yo me voy a tomar unos días de vacaciones. ¡Te lo mereces, mi amor! ¡Te lo mereces! Unos 20, 40 días me voy a tomar. ¿A cuándo te vas? ¡Te lo mereces! ¡Hoy! ¡Lo mereces! Así que arréglense. ¡Disfruta dónde! Rompan todo, destruyan el programa. ¡Te lo mereces extrañar! Porque no me va a importar, voy a estar tirado abajo de la sombrilla. Ya lo vas a ver en arroba, Ángel Lebrito. No, arroba el ejército del AM. No, no, en mis historias. Ah, bueno, para si te des a un chivo, te lo... Ah, bueno, chivos para el ejército del AM también. Nos vemos pronto. El lunes se quedan ustedes con el AM. El lunes yo no lo voy a ver. Se quedan con... No me apuran más, chicos. No me apuran más. Sí, quedémonos 10 minutos. No me voy a dar 20 minutos. Si me apuran, me quedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.